Con la gatita de combate, ahí lo teníamos, estuvo llorando, se sentía muy mal y es que últimamente ha estado muy, muy susceptible, hay algo que le afectaba, que lo olía y me gustaría también que nos comente al respecto. Gatita, siento que tienes esa barriga, como digo, revuelta desde hace muchos días, ¿no? Estás susceptible, hay cosas tal vez que te están afectando, ¿qué fue lo que te hizo llorar en esta ocasión? La verdad, la noticia de Luli me pegó muy fuerte, o sea, me da mucha tristeza que se haya ido del programa y todo este tiempo, o sea, es que como que poco a poco se fueron las personas con las que yo más estaba. Primero Renata, luego Yura, ahora se va Luli, entonces es como que... ¿Te sientes sola? Sí, por parte sí, me siento sola, entonces me dole bastante que se vaya Luli, porque yo sé con todas las ganas que ella entró a este programa, al igual que todos nosotros. y es como que estoy mal, no aguanto, no aguanto y esta situación me pone muy triste lo que está pasando, pero siento felicidad porque lo hace, porque ya no se siente bien, pero no puedo controlar lo triste que me siento por la situación en la que está pasando y me ha afectado bastante, es eso. Muy bien, es un golpe yo creo que grande para muchos de los que están aquí y hay alguien en particular, Mitch, que está contigo y que sé que también debe sentirse afectado. Bueno, ya es que sabemos que Nico Asanza se ha convertido prácticamente en un hermano para Lucho Fahir, los dos siempre están juntos, se llevan súper bien, y estoy segura que este golpe también ha sido muy duro, muy fuerte para ti. Bueno, buenas noches con todos, la verdad es que Lucho ya me lo había comentado un poco y... La verdad es que yo no soy una persona de dar consejos a nadie, sino simplemente puedo dar mi opinión y la gente sabrá qué hace con ello. Creo que... Creo que de pronto en la vida hay cosas, como lo dijo él, las prioridades cambian. Yo lo conozco, lo conozco a Lucho, yo sé que mucha gente, si es que van a aprovechar esto para decir que es culpa de Luli, que él se va, absolutamente nada que ver. Lucho está grandecito, lo conocen a él, saben lo inteligente que es, saben cuántas vueltas tiene que haberle dado a este tema antes de tomar una decisión de este tamaño, sabiendo que él está en su mejor momento dentro del programa, siendo él el emblema del equipo azul hoy por hoy. Pero creo yo que... hay que tomarlo de la mejor manera y ver que esta es una gran lección que nos debería quedar para todos, y es que hay un sentimiento más fuerte, hay una fuerza que puede mucho más que los músculos, que puede mucho más que cualquier otra cosa y es del amor. Y a pesar de que muchos, en contra de todo pronóstico, no creían que esto podía pasar, sobre todo con alguien como Lucho, pues sucedió y... es mi amigo, un gran, gran amigo y siempre contará con absolutamente todo mi apoyo. Bueno, y eso es lo único que nos queda a nosotros, simplemente aceptar la decisión de Luli y de Lucho y apoyarlos al máximo. Hoy, los dos, los dos han anunciado que abandonan combate. Luli, pues ya no se sentía bien acá, quería volver a su país, volver a donde está su familia, sus amigos, y Lucho, hace unos días, hizo la promesa de acompañarla, de ir a donde sea que ella decida estar. Así es, Mitch. Ahora sí nos preparamos para los que se vienen, señor La Voz. Se viene a continuación Arranchón al Límite, mujeres. Arranchón al Límite con Tete Ronquillo y Josie Jason González. ¿Cómo va la noche, señor La Voz? Hasta el momento, Azules 4, Naranjas 0. Muy bien. Ojo, podía convertirse en un combate perfecto. Son las 9 y 25, el pouch moral. Está listo y preparado. Parcelo a la letra. A la cuenta de... Tete Ronquillo, tremenda responsabilidad. A la cuenta de uno, dos, tres... ¡Compate! Y ahí está el juego favorito de Tete. Vamos, directo al banderín. Chicas, concentradísimas. Recuerden que no siempre la que agarra el banderín primero es la que toca la campana, la que se lleva los puntos. Una oportunidad para que Tete Ronquillo le dé esa tranquilidad a los naranjas de no estar en peligro de combate perfecto. Vamos a ver qué pasa más adelante. Josie González y Tete Ronquillo, las chicas del camisetazo de combate. Enfrentadas en este momento. Y ahí ataca Josie González directamente al piso de la mano de Tete Ronquillo. ¡Ey, ey, ey! Mucho cuidado. Cuidado con la máscara. Con esos golpes se le salió hasta la máscara de la fuerza que tuvo Josie González. Ahí la tenemos. Ambas se golpearon, pero obviamente hubo movimiento muy, muy brusco. Primera falta de Tete Ronquillo. Primera falta para Tete, pero me parece que... Primera falta, parece que Tete se quiere retirar de este juego. No puede, se lastimó Tete la rodilla. Se golpeó. Le está diciendo a su Dete que ya no puede más. Muy bien. Vamos a dejar ahí a Tete. Tete. Tete Ronquillo tuvo un golpe, no tenía la protección. Y esto es algo importante, ¿no? Las rodilleras para este juego. Aparte, bueno, no es la primera vez que existe el mismo tipo de agresiones. La vez anterior dijo no sabía. En esto ya sabía. No tiene sus protecciones, reitero. Y tercero, o sea, no hubo ninguna falta de mi parte. Producción. Las rodilleras, si bien son efectivas para evitar una lesión, no son obligatorias. El casco, sí. Entonces, si ella decidió no ponerse en una situación de ella, por comodidad de ella, para que no se resbale. Entonces, no me parece que por eso deba perder el juego. Al retirarse del juego, el punto es azul. Ok, no por la protección, es por retirarse el juego. Pero Tete no se ha retirado, ella quiere seguir jugando. Nosotros tuvimos una reunión y en la reunión dijo que al primer llamado a atención que no iba a haber más porque era ranchón al límite. Aparte, a nosotros nos exigen la protección. Sí va a jugar Tete Ronquillo. No va a jugar Tete Ronquillo. Se arrepiente. Pero voy a ir al doctor también. Perdón, perdón. Voy a ir al doctor porque uno puede creer muchas cosas, pero a lo que se ve, se ve. Dos. ¿Puede o no jugar? No, no puede jugar. Porque tiene la rodilla lesionada, así que no se le pudiese complicar. Si el doctor indica que no puede jugar, no juega. No juega. Pero ahí es diferente, señor Lavos, porque no se está retirando, los puntos no son del equipo azul. Vamos con el siguiente enfrentamiento. Ok. Fiorella, Nicole. Muy bien. Vamos con el siguiente, por favor. ¿Cómo se le pide llevar? ¿En qué quedó este punto? Ok, este punto no suma para nadie. Pero producción, una cosa, no es culpa de los azules. Acá nos estamos esforzando. Además, en la reunión se dijo que era a la primera falta, y creo que está Montiel, estoy yo, que yo sé que no me va a dejar mentir. Entonces, a la primera falta que ocurría, los puntos eran para el equipo contrario. Ya, eso es verdad lo que dijo Osvaldo, pero también hay que recalcar que también se nos enfatizó mucho que si sobre la marcha de los juegos en el piso la producción decide cambiar algún veredicto, se tenía que respetar. Y esto es lo que acaba de pasar. Así como nos dijeron lo de la primera, también nos dijeron lo otro, Osvaldo. Así que tú tampoco me dejas mentir. Son dos faltas. Primera y la segunda se va. Ok, perfecto, muchas gracias, señor La Voz. Tenemos a Fiorella Bruma y a Nicole. Ojo, porque este es el enfrentamiento que va a definir este juego. Así que chicas, muchísima suerte, mucha responsabilidad para la gatita y también para la chiqui blue. Se prepara para arrancar a la cuenta de... Uno, dos, tres. ¡Combate! Vamos chicos, vamos. ¡Ay, qué nervios! Este es el enfrentamiento decisivo. Y mira cómo la observa la chiqui blue. Está tratando de manipular la situación de dominar. La chiqui blue le hace la mirada de patada china. ¡Ojitos! Así es, concentración. Está tratando de aniquilar a su oponente. Mientras tanto, Nicole va a convertir toda esa furia, toda esa rabia, todo ese sentir de su corazón. Tal vez en lo que potencie una victoria. La tiene la otra pierna, se mueve por un lado, por el otro, empieza a girar. Ahí está tratando de agarrar el banderín. Mientras tanto, Fernando Montiel le dice, hasta que no toque la campana, cualquier cosa puede suceder. Se invierte, ambas tienen, la tiene en la mano. Este es el combate, este es el juego que define todo. Todavía la mitad del cuerpo está adentro, pueden seguir enfrentándose. Está tratando de bloquear a su oponente. Una de ellas. El cuello, no se coja del cuello. Cuidado, chicas. Nuevamente el piso. Parece que la gatita va a tocar ahí. Increíble, qué emprendimiento. Estas chicas quedaron destruidas, pero destruidas por el amor a su camiseta. Cómo se revolcaron, dieron vueltas, se lanzaron Parecía que era azul, pero la gatita dijo no Lo logro porque lo logro Y son estos dos puntos que rompen cualquier oportunidad De un combate perfecto esta noche Qué noche la que se está viviendo, Mitch Y bueno, ahora vamos a hablar de una gran combatiente Joss y Spidey González Que al parecer está muy afectada No solo por ser parte ahora del equipo azul Qué es lo que está pasando realmente con Joss y Spidey González Aquí en Compate Los azules fueron castigados Pero finalmente los naranjas pagaron los platos rotos El DT Fernando Montiel está resignado a empezar de nuevo Pero Joss y Spidey González Tiene mucho para decir sobre un cambio que para ella es más que una injusticia El haber salvado un combate perfecto es una victoria para nosotros en realidad Y otra derrota más para el equipo azul Porque pudieron haber hecho combate perfecto tranquilamente con el equipazo que tienen ahora O sea, no me hallo honestamente en el equipo azul Ha sido un día muy difícil para mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!